Vamos al sur de nuestro país por el brote de coronavirus que afecta al Hospital de Los Ángeles. A esta hora hay 68 personas contagiadas y más de 260 contactos estrechos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pablo Becerra con la información. Pablo, muy buenas noches. Sí, Natalia. En total son 335 personas involucradas en este brote de COVID-19 que se da al interior del Hospital Víctor Ríos Ruiz de la Ciudad de Los Ángeles. De ellos son 68 que han sido confirmados como COVID-19 positivos, 38 funcionarios, 14 personas que son pacientes y 16 familiares. Un brote que se habría originado al interior de la unidad de medicina, pero que ya habría afectado a otras unidades de este centro asistencial, donde se van a aplicar distintos protocolos para, primero, intentar contener este brote y luego también determinar la trazabilidad de los casos. Yo los invito a que revisemos, precisamente, declaraciones que obtuvimos hoy día de parte del centro asistencial, refiriéndose a este brote de COVID-19 que se registra al interior de sus instalaciones. Se produce en el servicio de medicina, extendiéndose posteriormente con un par de casos a la unidad de tratamientos intermedios y al servicio de cirugía de nuestro hospital. A pesar del número de casos positivos de los funcionarios y el número de contactos estrechos laborales, esto no ha visto afectada la atención de nuestros usuarios, permitiendo que nuestro complejo asistencial siga entregando las prestaciones que nuestros usuarios necesitan. Y si bien las autoridades señalan que no se ha visto interrumpido el servicio, la atención al público en este hospital base de Los Ángeles, sí hay mucha preocupación porque hay 68 casos de COVID-19 confirmados, pero hay 267 personas que permanecen todavía determinadas como contactos estrechos y habrá que ver cuál es la evolución de estos casos. Yo los invito, precisamente, a que revisemos las declaraciones de parte de las autoridades de salud de la región del Bío Bío, refiriéndose a esta situación. Se hicieron exigencias, el día de hoy se verifican. Si obviamente esas exigencias no están, vamos a proceder, ¿cierto?, a alguna investigación al hospital, porque tenemos esta cantidad de contagiados. Y este, Natalia, es uno de los hospitales que ha atendido, digamos, la primera línea en torno al COVID-19 en la región del Bío Bío. De hecho, la comuna de Los Ángeles permanece en fase 1. Bueno, hay mucha preocupación entre los usuarios. Algunos de ellos, cuando se enteraron de la noticia, salieron de la sala de urgencias, por ejemplo, porque estaban sumamente preocupados por la situación de los contagios al interior de este hospital. Escuchemos lo que nos dijeron. Uno tiene temor de venir acá al hospital. Aunque, bueno, nosotros estamos un poco más aislados de donde supuestamente fue el brote. Pero siempre, bueno, estamos con el miedo de poder contagiar, ¿no? Harto temor. Así que aquí tenemos que esperar con paciencia nomás. Hasta ahora, 68 contagios de COVID-19 confirmados al interior del hospital de Los Ángeles. 267 personas definidas como contactos estrechos. Vamos a ver cómo evoluciona la situación de este brote al interior de uno de los principales centros asistenciales de la región del Bío Bío. Natalia. Quedamos atentos entonces a eso, Pablo. Muchas gracias por la información. Buenas noches. Seguimos con la...